El competidor de Rusia, Aleksandre Nibarov. Y tenemos con esa presión el competidor de Corea. Ya han visto sus disparos, su primera sesión de tiro, y estamos todavía a unos segundos. Y tenemos al competidor de Rusia, Aleksandre Nibarov. Inicia su primera sesión de tiro. Al competidor de Hungría, Kristian Mistrov. Con esa presión, inicia su recorrido el competidor de Rusia. Y también tenemos al competidor de Hungría. Ya iniciaron su recorrido, los primeros 800 metros. Y tenemos al competidor de Alemania, Kristians Geles. Al competidor de China, Shihing Chen. También inicia su primera sesión de disparos. Al competidor de Kazakistán, Denis Turin. Y también el competidor de Francia, Gerrette Yardín. Al competidor de Egipto, Amar Adelmayek. Y México, claro que sí, México. Salió Ricardo Vera, inició su primera sesión de tiro. Y sale el grupo. Y sale el grupo en tiempo. Ahí vemos la precisión que tiene que tener cada uno de estos 20 atletas en esta prueba combinada. Ya la vemos allá. Sale Ricardo Vera. También el competidor de Italia. Vemos a todos los competidores ya. Realizando el competidor de Chile. Esperando. Inicia su primera sesión. De 800 metros. Ahí tenemos con el número 2. Va Alexander Ivanov. Que viene. Y ya tenemos al competidor de Corea. A Zikung Lee. Realizando su segunda sesión de tiro. Para sus últimos 800 metros. Vamos a dar la estafeta a su compañero. Un Lee Jung. Ahí sale el competidor de Corea. Jikung Lee. Ahí va a volar a los últimos 800 metros. Es la rapidez, la velocidad que le tiene que dar a estos competidores. Ahí tenemos al competidor de Rusia. Alexander Libanov. Realizando su segunda sesión de tiro. Vemos ya al competidor de China. Aquí se empieza a mover los lugares. La velocidad, la precisión. El competidor de Francia. Rueba sana el competidor de China. Y tenemos aquí a Ricardo Vera. A Ricardo Vera. Los movimientos en el número. Se van realizando. La velocidad que ponen en la carrera. Y la precisión de los disparos. La velocidad que ponen en la carrera. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! La velocidad que ponen en la carrera de Italia y Estados Unidos. ¡No, no, no! El competidor de Francia inicia su segunda sesión de tiro. También el competidor de China. Tenemos a Ricardo Vera. Tenemos a Ricardo Vera. Tenemos a Ricardo Vera. También toma su posición para su segunda sesión de tiro. Y a meterle fuerte. Fuerte su equipo de 200 metros. Así como lo hacen en la sesión. Vierte Yardang. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y luego ya estamos aquí pasando al competidor de Corea, Ji Hoon Lee, que viene en posición para darle la salida a su compañero. ¡No, no! Yo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos, no, no! ¡No, no, no! Yom Khaez Yum, también de Perea, para iniciar su primera sesión de tiros. Segundo de diferencia y segunda distancia que tenemos aquí con los competidores, vienen cerrando para el relevo, el relevo que se está realizando en este momento en los competidores de Rusia. Ahí tenemos el relevo, el competidor de Rusia. Y Aneslav Vardizet inicia su primera sesión de tiros. Este es el relevo varonil, depende del gobierno, en este campeonato mundial junior. La velocidad que imprimen estos jóvenes deportistas. Ahí tenemos el relevo, también que realiza en este momento, el competidor de Urias. ¡Taba! 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 counter de Osir Ovea, seguido de los competidores de Kazakistán. Y de Gran Bretaña. Ahí están los competidores, seguido a Ricardo Ovea, que se prepara Luis Cruz para este relevo de México. ¡Vamos! ¡Vamos! El competidor de China también realiza su relevo. Y vemos el relevo de México, el relevo de México. Hay que ser el menor tiempo, el menor tiempo para ocupar los mejores de los tres. Vemos el relevo de Kazakistán y de Gran Bretaña. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! Ahí sale Luis Osama, ya en primera sesión de tiro, imprimiendo en toda la velocidad. Van por 2.800 metros. ¡Aquí está! 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 El competidor de Estados Unidos, Guzmán, realizando también sus cambios. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahí vemos al competidor de Corea, realizando su segunda sesión de tiro. ¡Aquí está! Un Pid Dún. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Los viernes de Argentina! ¡Aquí está! De Rusia, también, ya tenemos el competidor de Corea, que ya realizó sus disparos. a su segunda sesión de tiro y viene ya los últimos 800 metros del competidor de Corea últimos 800 metros para cerrar su competencia de Murilla también tenemos su última sesión de tiro de China también se están preparando llegando los últimos metros la competencia de Rusia y el competidor de México Luis Cruz Luis Cruz Mánica Mánica y el competidor de China y el competidor de China que viene a su segunda sesión de tiro ¡Datud! ¡Datud! ¡Ale, Brice! ¡Tú, Nick! ¡Ale, Brice! ¡Datud! La última sesión de tiro del competidor de China el relevo Baroni de Pentatron Moderno nuestro campeonato mundial y vemos pasar a Luis Cruz también moviendo los lugares y viene a su última sesión de tiro Luis Cruz con el número 9 de ¡Datud! 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 vemos también el competidor de Tarea ha salido Luis Cruz imprimiendo la velocidad los últimos 800 metros el competidor de Corea para su cierre Lunti Jun un competidor de Corea y vemos también el competidor de Rusia también para su cierre los últimos metros Bravo Buki Bravo Buki tenemos al competidor de Corea Lunti Jun en esta competencia y ahí lo tenemos ganando la meta Corea hasta este momento el número uno en esta competencia de relevos y ahí vemos a los demás movimientos que tenemos competidor de Lunti Jun Lunti Jun Lunti Jun Lunti Jun Gracias por ver el video.